En la vida, asumimos que todas las cosas estarán, esperarán, aparecerán cuando las necesitemos. De hecho, vamos a la cama asumiendo que al día siguiente despertaremos sin inconveniente. 60 segundos con nuestros escritores. Este segmento es patrocinado por Florida Home Trust, porque le ayudaremos en un proceso amable a obtener el préstamo y comprar su propiedad aquí en los Estados Unidos de América. Y somos expertos con las personas extranjeras. Llámenos gratuitamente al 305-993-9854. Es esta una obra proteica, que nos sacude el polvo y alinea al subconsciente. Nos despierta del letargo, porque con frecuencia inaudita perdemos la perspectiva y sacamos nuestros problemas de la realidad. Julio Chacón Hernández, autor del Obstáculo de la Realidad, nos muestra con crudeza cómo debemos ubicar la vida en tiempo y espacio, en una dimensión justa para tomar decisiones racionales y exitosas. El Obstáculo de la Realidad es una obra de consulta primigenia. Y Julio Chacón Hernández es otro de los autores de Jurado Grupo Editorial.